Está todo dispuesto para la hora cero comenzar con la celebración de la apertura de las puertas del santuario y el inicio solemne de la fiesta de San Cayetano. La primera misa desde las 5, cada hora hasta el mediodía. Monseñor José Luis Mólagan va a presidir la celebración central que comienza a las 15, aquí en el santuario, con la salida de la imagen venerada. Procesión. Así es, la procesión con la imagen de San Cayetano por las calles de la ciudad hasta la Plaza Libertad en Sarmiento y Pasco. Allí también va a presidir Monseñor la celebración de la misa central. Y luego regresamos aquí al santuario, nuevamente en procesión con la imagen del santo para retomar las misas cada hora a partir de las 18 y hasta las 22. Hacemos una invitación a todos los peregrinos a traer leche en polvo y galletitas. Queremos ayudar este año al Refugio Sol de Noche, dado el trabajo que hacen con la gente en situación de calle. Pensamos que merecen el apoyo de todos nosotros. Así que también a través de Cáritas estamos organizando esta ayuda.